Hola, muy buen día, bienvenidos a un nuevo video, les habla Fox y hoy les traigo una noticia importante del mundo de las telenovelas. Ariadne Díaz, la querida actriz mexicana, ha anunciado su retiro temporal de las telenovelas, pero no se preocupen, no es un adiós definitivo, ya que se enfocará en un proyecto musical. Si quieres enterarte de todos los detalles, quédate conmigo. Durante una entrevista reciente, Ariadne reveló que Papás por conveniencia será su última novela por un tiempo, después de esto se dedicará a la música, algo que siempre ha sido una gran pasión para ella. ¿Se imaginan a Ariadne como cantante? ¡Qué emoción! Ariadne mencionó que su promesa musical será algo completamente nuevo, y está trabajando muy duro para ofrecer un sonido fresco, y por si te lo preguntabas, sí, su relación con José Ron en la novela sigue siendo meramente profesional, así que no hay rumores confirmados. Así que ya sabes, pronto veremos a Ariadne en una faceta muy diferente. ¿Qué opinas de su decisión? Deja tu comentario y no olvides suscribirte para más noticias del mundo del espectáculo. Se despide Fox y nos vemos en el próximo video.